Hola, soy María Sánchez, profesora asociada doctora e investigadora en periodismo en la Universidad de Málaga, labor que compagino con mi actividad profesional como técnico coordinadora de proyectos de innovación y formación de profesorado en la Universidad Internacional de Andalucía. Saludos desde Málaga. Estoy aquí para presentaros una propuesta formativa que el profesor Joao Correira de Freitas, desde la Universidad Nueva de Lisboa y yo, desde la de Málaga, hemos preparado en el marco del Grupo Tordesilla, al que pertenecen ambas universidades. Se trata de un MOOC, sí, un curso masivo online en abierto, que hemos llamado Profesionales Ecompetentes, claves, estrategias y herramientas para innovar en red. Un curso que pretende contribuir a la capacitación de profesionales Ecompetentes, esto es, personas que tienen las competencias digitales necesarias para desarrollar su actividad profesional de forma eficiente e innovadora en el actual contexto de cultura digital y sociedad red. Pensamos que puede ser un interesante complemento formativo para estudiantes y recién egresados, por un lado, y una magnífica oportunidad de actualización formativa para los profesionales en activo, por otro lado. Es un curso de temática actual, enfoque transversal, que comienza con cuestiones básicas, pero que también proporciona recursos de ampliación para usuarios más avanzados y que puede, por tanto, interesar a un público amplio, independientemente de su sector profesional. Y como se ofrecerá en español y en portugués, será asequible para hablantes de ambos idiomas, independientemente de su ubicación geográfica. El curso dura ocho semanas. La primera y la última será una introducción y cierre y el resto estarán dedicadas a aprender de forma muy práctica, con ejemplos, tutoriales, no sólo sobre el manejo de social media y herramientas digitales, sino, antes de nada, claves y buenas prácticas para el éxito online. El uso de la web social y el desarrollo de identidades digitales debe partir, según creemos, de unos principios, de unos objetivos y de una planificación, ser coherente. ¿Cuántos estudiantes se creen expertos sólo por tener bastantes amigos en Facebook? Y es muy importante considerar aspectos como la privacidad o la licencia con la que se publican contenidos digitales, cuestiones que también veremos en el curso. Utilizaremos la plataforma Miriada X, desde donde los y las estudiantes tendrán acceso a varios recursos comunes, de comunicación y guía, así como a materiales audiovisuales, foros de debate, propuestas de actividades y pruebas de evaluación por cada uno de los módulos. Pero también haremos uso de las redes sociales y organizaremos actividades online en abierto, algunas de carácter síncrono, como webinars o seminarios virtuales con expertos en las distintas materias. ¿Te apuntas a ser y estar en red a desarrollar tu competencia digital? Hola, mi nombre es Juan Correio de Freitas, soy profesor aquí en la Facultad de Ciências y Tecnología de la Universidad de Nueva de Lisboa. Tengo trabajado en la área de las tecnologías educativas y del e-learning, donde hago investigación, donde hago formación de profesores, donde ensino los alumnos a utilizar las tecnologías, cosa que lo hago desde 1985, ya hace algunos años con todo el placer. ¡Saudaños de Lisboa! Estamos muy entusiasmados con este curso MOOC. María, ¿Quieres explicar razón por qué es que sirve, en fin de cuentas, esta nuestra oferta? Esta nuestra oferta MOOC tiene como objetivos contribuir para la formación de cualquier profesional en esta área del domínio de las competencias digitales, preparando para poder realizar con mayor suceso las sus normas actividades de trabajo y profesión. Son cerca de una vintena de profesores, tanto españoles como portugueses, que van colaborar en este nuestro curso. Son personas que son peritas en su área, trabajan ya hace algunos años, en algunos casos, dezenas de años, en la utilización de este tipo de tecnologías en diferentes frentes profesionales y tengo la certeza que van enriquecer imenso la oferta de este nuestro curso para vuestro beneficio. ¡Suscríbete al canal!